Programa número 456, martes 1 de octubre de 2019. Dicen que por el mundo existe un hilo rojo que une a las personas. Y un poco de eso hay en la historia de la familia de nuestra invitada. Algo contigo, es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Hace falta que te diga que me muero por tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo continuar espiando, día y noche tú llegar adivinando. Ya no sé con qué inocente excusa pasar por tu casa. Ya me quedan tan pocos caminos, y aunque pueda parecerte un desafino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Es que no te has dado cuenta de lo mucho que me cuesta ser tu amigo. Ya no puedo acercarme a tu boca sin deseártela de una manera loca. Necesito, niña, controlar tu vida, saber quién te besa y quién te abriga. Ya me quedan muy pocos caminos, y aunque pueda parecerte un calzatino, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Algo contigo, algo contigo, triste destino, que me esperan sin poderte conocer. Algo contigo, algo contigo, ya no hay excusa, ya no hay nada que tengas que perder. Algo contigo, como un esclavo, un esclavo para siempre, no me importaría ser. Algo contigo, algo contigo, algo contigo, esclavo, niña, no quisiera yo morirme sin tener algo contigo. Fernando Bruno, coafer unisex, 30 años brindándonos su experiencia en Lanús. Doctor Melo, 2955, Lanús Oeste. Turnos al 4-2-2-5-1-7-5-8. Bueno, buenas noches, soy Malena Figo, soy actriz. Bueno, y acá estoy entre emociones, que ya me hicieron emocionar, emocionar, con amigos, vamos a charlar, contar historias. Y el teatro que nos mueve, que nos conmueve y es parte de mi vida. Mañana puede ser tarde con Silvia y Rubén en el estudio, Miriam en la coordinación del aire y nuestro operador, un capoleo. Es la historia de un amor, y como no hay otro igual, que me hizo comprender todo el viento de un mar, que le dio luz a mi vida, apagándola después. ¡Ay, qué vida tan oscura! ¡Sin tu amor no viviré! Siempre fuiste la razón de mi existir, adorarte para mí fue religión, y en tus besos yo encontraba el calor que me brindaba el amor y la pasión. Muy buenas noches, soy Rubén Damore, te doy la bienvenida, abrimos otra vez el telón imaginario de mañana, puede ser tarde, en Radio Conexión Abierta en el Corazón de San Telmo, previo al River Boca, que nos tiene preocupado a muchísima gente, menos a nosotros. En el mes de nuestro cumpleaños, porque el 6 de octubre cumplimos 10 años en el aire, increíble, cuando dijimos, probamos un mes, dos meses, a ver qué tal, a ver si nos movemos, y acá estamos. No sé cuántos meses son, 120 meses. No, yo para las cuentas. Bueno, le pusimos el pecho y cada vez nos está saliendo más lindo, cada vez nos gusta más, y estamos bien acompañados siempre, y gracias a los artistas que nos dan una mano, porque ellos son los que colaboran cuando nosotros entrevistamos, les preguntamos, y ellos a su vez se sienten cómodos, se conmueven, se ríen, y algunos se van con bronca. No, no se fue nadie con bronca. Nadie se fue con bronca. Buenas noches, Silvia, ¿cómo andas? ¿Estás bien? Hola, Rubén, ¿cómo andas? Bien. Sabés que quería adosar un pensamiento, lo que vos decís, 10 años, por ahí es bueno que lo diga la semana que viene, que justo cumplimos los 10 años, pero también fue un periodo de crecimiento, sobre todo para nosotros, que nos fuimos perfeccionando, y entrando un poco más en tema, en lo que es la radio, en la locución, en el periodismo, de tu parte, me parten esto de la crítica, de arte, curaduría, porque la crítica tiene como mala prensa la palabra, pero la crítica se ha transformado y ahora acompaña la obra, no es que la señala en sus defectos. Bueno, esto hace que también uno crezca personalmente, y tiene un plus ultra, digamos, a esta preparación, a esta previa, a esta producción del programa, y estar acá y disfrutarlo, ¿no? Claro. Eso es impagable, porque nosotros, además de, aprendimos muchos de ellos, muchos de los invitados, muchos de ellos aprendimos en distintas facetas, porque tuvimos periodistas, deportistas, artistas, obviamente, hubo gente que, medicina, no aprendimos medicina, aprendimos lo que ellos nos explicaban de medicina, o sea que, para nosotros fue muy lindo. Un enriquecimiento. Y sigue siendo muy lindo. Sí, sí. Y, bueno, tenemos que promocionar una obra que se viene dando hace rato, ya que es Las heridas del viento, con Miguel Jordán. Sí, Mariano Fernández. Mariano también. Sí, es una obra de Juan Carlos Rubio, con dirección de Gastón Marioni, y que están en la segunda temporada, y este fin de semana, ¿dónde se presentan, Rubén? En Ituzango, en la ciudad de Ituzango, allá en el oeste, se presentan en la calle 24 de octubre, 993. Mirá qué nombre tiene el teatro, El Arcón de los Sueños. Pero, qué cosa. A las 21 y 30 horas, ahí puntuales. 5 de octubre, 21 a 30 en Ituzango, vos que sos del oeste, que nos estás escuchando, a ver, por ejemplo, Verónica Marcela, Daniel Lodos, que son de allá del oeste, pueden darse una, una vueltita, y le dicen, vengo, de parte de mañana puede ser tarde, y te hacen dos por uno. Exacto. Y los que se quieren quedar acá en Buenos Aires, sin irse al oeste, se pueden acercar hasta el Teatro Moscú, ahí en Camargo, al 500, que estamos esperando ya, ¿qué van? La función 50 y pico ya, ¿no? Vamos a hacer las 56. Mirá, 56 del Río Enmí, en el Teatro Moscú, que ahora vamos a hablar un cachito más, que están los sábados 22.30, y los domingos a las 17 de la tarde. A las 17 horas. A las 17 horas. Y Pato Azor. Ah, tenemos que ir a ver. Pato Azor, que lo olvidamos este sábado, que no pudimos, estuvimos muy complicados, este sábado que viene vamos a estar por ahí, Pato. Al hombrecito de pan. Al hombrecito de pan. Y el jueves 10, vamos a estar con la invitación de Silvina Macri, vamos a ir a ver de Ascensores. Ah, bueno. Y nos vamos a reír un rato. No pudimos este jueves, porque... Toda producción de Patricia Suárez, la editora que es muy prolífera. Y no pudimos este jueves, porque tiene localidades agotadas. Mirá que bien. Entonces me dijo que para el 10, no se espera. Bueno. Bueno, creo que nos falta nada más, solo decirle a la gente cómo nos puede escuchar, cómo nos puede ver, o cómo nos puede ubicar, no solamente ahora, sino durante toda la semana. Ajá. En Facebook. Mañana puede ser tarde. En Instagram. MPST Radio. Y en Twitter. Arroba MPST Radio. Y nos vamos directamente a la presentación formal de nuestra invitación. Ahí está. Ahí está. El mes de octubre es muy especial para Mañana Puede Ser Tarde. Como bien dijimos, representa el mes de nacimiento de nuestros primeros 10 años al aire. Entonces decidimos festejarlos contando historias de nuestros invitados. Y qué mejor que invitar a quien, junto a Claudio Dapasano, vivieron una historia de vida increíble, y que terminó en Victoria. Ella es de profesión una gran actriz, pero también una persona muy sensible. Te invitamos a conocerla. Bienvenida a Mañana Puede Ser Tarde, a nuestra querida amiga Malena Figo. Ay, gracias. Gracias por la presentación. Por favor. Muchas gracias. Qué lindo tenerte, primero que nada. Bueno, nosotros vimos a todos, nos falta a Cooper y nos falta a Vika, y tenemos a todas las familias. Que van a venir, claro, porque pinta para fotógrafa, Vika. Sí, y dibuja hermoso. Sí, sí, sí. ¿Por qué te emocionaste tanto con el tema que pasamos al principio? Sí, pasamos, vamos a decir que salgo contigo. Ajá. Y porque es el tema como de nuestro, con Claudio nos conocimos en el 2003, en una obra que se llamaba El himno, de Claudio Nadie, y él ponía ese tema de Vicentico, en Margarita Giroux, antes de empezar la función, y fue como el tema que nos unió. Ay, qué lindo. Y entonces, bueno, me emocionó. Y es cierto que cuando se cruzaban, que no hacían escenas juntas, sino que se cruzaban. No, nos cruzaban por entre cajas así. Ajá, y que yo salía y él entraba, sí. Me regalaba piropos. Ay, qué lindo. Escritos en papelitos. Sí, sí, en papelitos, pero no daban así. Ay, qué lindo. Yo ya lo tengo guardado. ¿Sí? Qué lindo. Qué lindo. O sea, que el tipo salía de escena, entrabas vos a escena, ponía con el papelito o vos salías. Yo salía y él me esperaba. Ah, qué romano. Claudia La Pazano, familia de actores, de actrices, de artistas, igual que vos. Exacto. Y a Elena Petraglia le mandamos un beso grande. Sí, un beso a Elena. ¿Cómo es que vos, cómo nace la beta artística? Pero me parece que tiene que ver mucho con lo que pasaba en casa, ¿no? Sí, este, bueno, mi papá, Daniel Fiegredo, y mi mamá Elena Petraglia, hacían giras, me acuerdo de la Piaf con Virginia Lago, y bueno, con mi hermana, que María Figueras también es actriz. Íbamos algunos fines de semana, porque a veces nos cuidaba mi abuela con mi tía, pero bueno, había fines de semana que íbamos con ellos, y me acuerdo de ir a Mendoza, Córdoba, y en el micro de gira, y vi todo ese mundo más allá de la obra, ¿no? Los actores, los camarines, a mí me parece que me fascinó estar en el camarín con ellos, hablando, o mirándolos, cómo se maquillaban, cómo entraban, y después, me acuerdo de en tres cajas, estar viendo y ver a otros. No eran esos actores. Transformarse, claro. No era tu mamá. No, esa, la transformación, además una obra como La Piaf, que era tan expresionista, tan bien, y tan de vuelo, y tan mágico para mí, y también me daba miedo, me daba como una cosa de La Piaf, una cosa de cantante tremenda, que le pasaba una vida trágica, y eso después de la tragedia, el circo, también parte del circo de teatro, no sé, algo en mí, que se transformó en que querer estar ahí, en la luz, porque me acuerdo, me acuerdo del cenital que daba, muy teatral, también la puesta, me acuerdo de que había como luces de teatro puestas en el escenario, y todo era como muy despojado del actor, ¿no? El actor en primer plano, ¿viste? No era que eran por ahí escenografías enormes, sino las luces, el actor, la música. La materialidad estaba ahí, en el actor. Estaba en el actor, y eso de la transformación, me parece que me... Te fascinó, claro. Sí, me fascinó desde chica. Y todo esto fue creciendo, ¿no? Y se transformó en una gran actriz, que se dio ciertos lujos. Sí. Por ejemplo, viajar en limusín con Ulises Dumont. ¡Ah! ¿Cómo sabes eso? ¡Mirá, sí! ¿Cómo haces eso? ¿En dónde fue? ¿Acá en Avellaneda? Un festival de Miami. ¡Mirá vos! Sí, sí, genial. Genial que... Era el chef. La película, fuimos a un festival de cine en Miami, y nos pasaron a buscar para ir a la fiesta, a la entrega de frenos que... ¿Te lo esperabas vos a ese viaje así en limusín? ¡No! ¡No! Imagínate, yo que iba a estar ahí. No sabía nada, te sorprendí. Era la primera vez que viajaba sola a otro país. Claro. Era chica yo. ¡Qué experiencia! Entonces fue, claro, viajé en avión en primera con el director. ¡Uy, mirá vos! Sí, me dieron como un menú donde tenía que elegir lo que quería comer, tomar, imagínate. Eso no lo imaginaba, quizás. ¡Para nada! Pero me contaron a mí que, previo a ese viaje, vos habías hecho muchos castings. Sí, las películas para obras de teatro. Claro. ¿Qué pasó con una foto tuya? ¿Dónde la encontraste? ¡Ah, sí! Bueno, yo, en ese momento, se estilaba ir a dejar material, se decía, a los canales. Claro. Y yo fui a Canal 9 a dejar, viste, como una actriz de carne y material y me acuerdo que estaba mirando una novela, modelo, 90, 90, 60, 90 modelos. 90, 60, 90. Y veo mi foto en un portarretrato. ¡No! Porque era de una agencia de modelos, no sé, y no sé, yo estaba, no sé la pose, no sé qué. La foto estaba como en la agencia de modelos, la foto mía. ¿Pero vos no habías quedado para el elenco? No, no, ni siquiera me tomaron una prueba, no sé qué, voy a dejar la foto y lo usaron para el... Mirá vos, cobraste por eso, me imagino. por favor, ¿cómo voy a cobrar? Y Marlina Figo, además de actuar, fue protagonista de un programa de alfabetización en Cuba para la televisión, Sí, para acá, para la Argentina. Para la Argentina, claro. fue una experiencia, la verdad, alucinante, difícil, porque yo fui como, primero me alucinó participar, porque una amiga, actriz, Cristina Friedman, le mandamos un beso a Cristina. Sí, un beso grande, Cris. Gracias, una aguita acá. Me dijo si quería ir, no sé qué, a ver si quería, quería ser parte, fue el contacto de ella y yo fui y veía el video de toda la gente que aprendía a leer y escribir con este método y me fascinó, dije, sí, yo quiero estar, quiero ser la maestra, la maestra que enseñaba. Y para mí fue alucinante, pero fue dificilísimo porque tuve que aprenderme un método, no era como actriz nada más, era una cosa pedagógica. Claro, claro. Y fue una cosa, ¿entendés? de estar justo, no me preparé, yo, ¿entendés? para hacerlo, si uno se prepara, es otra cosa, yo fui y pum, hice un mes y medio laburando, haciendo el método que recibí carta de personas, gente grande que aprendió a leer y escribir por el... Uy, qué emocionante. fui a Córdoba, fui a un montón de lugares con gente que aprendió a leer y escribir con el método y la verdad que dije, bueno, valió la pena este esfuerzo que fue realmente, fue increíble porque estuve ahí en Cuba, en La Habana y a metros lo vi a Fidel en el primero de mayo y fue, tenés que conocer a la gente cubana que tienen una... este... son tan generosos y van para adelante y me parece gente alucinante, conocer gente ahí de todos los días, viste, que te maquillan y fue, fue una experiencia inolvidable. Bueno, vamos a... hasta ahí vino la parte artística de esta ciudad, ¿verdad? Y lo que vamos ahora a pedirle a a nuestro amigo Leo que nos ponga, porque nosotros tenemos contador, no sé vos, tenemos contador público nacional que es el que lleva todos los números del programa de ella, mío... O sea, nos organiza las deudas. Exacto. Y vamos a nosotros y pa, ponemos, pa, ponemos. Viste, si precisás, nos avisas. Y te vamos a pedir que ponga eso y después volvemos con algo. Damele Consultores, tu asesor amigo. Balances, declaraciones juradas, asesoramiento impositivo en general. Damele Consultores, llámanos al 4240-0574 o comunícate con nosotros a través de www.dameleconsultores.com.ar A mis amigos les adeudo la ternura y las palabras de aliento y el abrazo, el compartir con todos ellos la factura que nos presenta la vida que nos presenta la vida paso a paso. Bueno, Malina, nosotros armamos un blog que se llama Cadena de Amistad. Tus amigos, generalmente, cuando nosotros entrevistamos a alguien, ellos se comunican con nosotros o nosotros nos comunicamos con ellos. Entonces, armamos esta cadena de amistad y encontramos un amigo en común y es este que vas a escuchar ahora. Este mensaje es para mi querida amiga pájara, Malena Figo. Nos conocemos desde mis 13 años. Ella es apenitas mayor que yo y aparte de adorarla y de admirarla y de crecer juntos hemos trabajado en una obra que se llama Teatro para Pájaros. Nos hemos ido de gira y la volvimos a hacer hace poco, el año pasado y a mí por lo menos me gusta mucho trabajar con ella desde que preparábamos las improvisaciones en Aleso, viajando a Avellaneda de donde es ella o a Floresta de donde soy yo y charlando mucho y conociendo nuestros amores y nuestros deseos y nuestros caminos y emocionándonos y riéndonos mucho, muy tentados. Yo soy una persona que se tienta mucho, Malena también y Teatro para Pájaros habría con una primera escena de nosotros dos muy rara, muy como una mezcla de Woody Allen y David Lynch con mucho humor y yo en un momento le tenía que pegar un sopapo y hubo un par de funciones que era tremendo que estábamos tan tentados que tipo le pegaba dos sopapos como para poder calmarnos y no podíamos, era tremendo. No sé si ya quiere reforzar alguna cosa más sobre la tentación. Bueno, Malena, te quiero mucho y nos debemos juntada de Vika, Chipá y ponernos al día. Te quiero. ¡Ay, hermoso! Y además, justo vi la foto de Diego y dije, ¡ay, es mi amigo! Y vos dijiste, ¿estás esto, amigo? Porque vi las fotitas de Daniel. el álbum. Vos que tenés que vosotras en la actriz y no soy actor. ¡Claro, también! Porque para la gente de descuento, miraba las fotos de la gente que vino acá al programa, los actores y vi la de Diego y dije, ¡ay, mi amigo! Y dice, ¡ay, esos amigos! Sí, nos conocemos desde que somos adolescentes de Aleso. ¡Claro, que criamos juntos! Sí, justo. Mirá vos. A Diego lo adoro y todo el camino juntos desde chicos, ¿no? Y que estemos, este... Disfrutando de la misma profesión y encontrándose de vez en cuando. ¡Claro! Y que estuvimos en teatro para pájaros y sí, me acuerdo y nos tentamos mucho en la primera escena que cuenta y además es gracioso porque me acuerdo un día que me pegó la cachetada y yo me seguía riendo desde el tal y me dice, mirá vos, y me dice, ¡reíste ahora! Para otra más. Y yo seguía riéndome, no podía. ¡Reíste ahora, me dice! Para que siga riéndome. Se comunicaron con el programa Silvia Geijó, Daniela de Amores, Sergio Borges, Fertius, Jesús Drossa, Leila Lavarides de Córdoba, María Paula Amor, Héctor Müller, Miriam Graciela Vivas, Daniel Portogalo, Mónica Leguizamón, Patricia Rosenblum, Naciela Liliana de Cunto, Silvinia Haneman, Rubén Curarengo, el gran 94.3 FM Horizonte y algunos dejaron mensajes. Rubén Matos. Ah, bueno, le mandamos un saludo enorme a Rubén. Dice... Está haciendo giras también por distintos lugares, cantando sus temas. María Paula Amor dice que te conoció rubia y aún se es rubia. Sunilda Finocchio, Kelly Martínez, Leila Lavari dice, Buenas noches, qué alegría ver los martes programos, bien cordobés, como todos los programas que hacen. Silvia Shadraui, Fertius, Jesús Rosa dice, un saludo a todos. Gracias. Miriam Graciela Vivas dice, saludos hermosos, saludos a hermosa gente. Daniel Eduardo Bustos, Erasmo José Luis Pérez, Alex Vanelli, le mandamos un beso. Le mandamos un beso. Leos Hornadas de Remedios de Escalada, todos estos quieren escuchar la historia de Vika. Entonces, vos viajaste a Miami, fuiste al limusín, después te fuiste a Cuba, hiciste el programa de educación, pero, ¿qué pasó en Ucrania? ¿Cómo nace la historia? Bueno, con Claudio queríamos ser padres y probamos de todas formas, naturalmente, con tratamientos y la verdad que no se daba, no se daba, estuvimos 10 años buscando ser padres, mucho, y la verdad que fue difícil, muy difícil, y la verdad, la pasamos mal. En un momento dijimos de no hacer más ningún tratamiento porque ya no podíamos más el cuerpo, el alma, es muy difícil. Sí que sí. Por ahí, el que no está, no le pasa, no lo entiende, pero el que lo está viviendo es como muy, la verdad, muy angustioso. y un día ya habíamos decidido, bueno, dijimos, bueno, miremos otros caminos, nosotros nos habíamos inscrito en Ruaga, que es el, acá, para adopción, pero, bueno, no pasaba nada, y dijimos, bueno, vamos a ver en el exterior. y un día abro el Facebook, una mañana así, y veo una nota que publicó un amigo mío, Martín Comán, sobre adopción en Ucrania. O sea, la empezamos a leer con Claudio, y digo, mira, la empezamos a leer, y estaba una nota a una pareja que había ido a adoptar allá. Buscamos por internet a esta gente, nos pusimos en contacto, y Fernando Bonalumi nos ayudó, es el marido y con Mario, ellos fueron a adoptar, y nos pusimos en contacto con ellos, y Fernando nos ayudó mucho, 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 nos pasó el contacto de la gente de Ucrania, los traductores, cómo había que hacer, el paso a paso, y bueno, y hablando con él, entre dudas, dije, ¿qué va a pasar acá? ¿será verdad esto? Porque vos decís, nos escribíamos con la gente de allá de Ucrania, y escribían de una forma rara, viste, como, claro, escribían en español, viste, en forma, decimos, ¿en qué nos estamos metiendo? Pero era tanto el deseo que nos metimos con todo, y empezamos a hacer los trámites, que era complicadísimo para nosotros los actores, hacer todo eso, muchos trámites, bueno, de salud, bueno, de todo, ¿no? De la casa, bueno, es parecido como el de acá, de la Argentina, pero más todavía. La carpeta pesaba un kilo seiscientos, y bueno, había que revisar todo, mandarlo también por mail a Ucrania, para que te den el ok, para apostillar, porque si no, si perdías, apostillábamos, perdíamos un montón de plata, porque, este, apostillábamos, ¿qué? Apostillar que ir, este, y como que está todo bien, ok, que sale dinero, claro, claro, todos los informes, ¿no? Que tengo que hacer, psicólogos, psiquiatras, como de todo, ¿no? Médicos, también económicos, todos requisitos, hasta que mandamos, me acuerdo, nosotros empezamos a hacer la carpeta, suponete, fines de septiembre, y terminamos de hacerla en enero, ¿cuánto tiempo, cuántos trámites? Sí, y la mandamos, no me acuerdo, al 11 de enero, algo así, la mandamos a Ucrania, Ucrania, un país de posguerra, sí, sí, que está en guerra, ¿te decías? Sí, sí, y bueno, la mandamos, además, es muy gracioso, porque ahora, vos ves por donde va, tu, viste, tu encomienda, la dio, entonces, le díamos nosotros por donde iba, hasta que llegó, y te avisa por mail que llega, llega, nos avisan de allá los traductores que llegó, hasta, bueno, que hacen la traducción todo, de todos los informes, y la presentan allá al ministerio, y bueno, tienen que, el ministerio lo tiene que aprobar, así que era toda una cosa de no saber, viste, si la aprobó o no, la aprobaron, en marzo lo aprobaron, y ya nos dieron fecha, para mediados de mayo, el 23 de mayo, teníamos que estar ahí, a las 10 de la mañana, bien, pausa, pausa, llegamos a Ucrania, ya estás lista para conocer, o no, a Vika, pero tengo un mensaje sobre eso, vamos a pedir a Leo, que nos ponga el próximo mensaje, hola Malé, yo estoy muy orgullosa, de la mamá, que sos con Vika, ella es una nena cariñosa, inteligente, bueno, un sol, y yo soy muy feliz, que ella haya llegado, a nuestras vidas, junto a Juanita, tengo dos nietas, llenas de buenos adjetivos, un montón de adjetivos, las quiero, venimos con Saz, y gracias a Elena Petraglia, hermosa, gracias a mami, no lo pude escuchar, porque está ensayando, me dijo, así que, pero está disculpada, sabes que estaba pensando Malena, que pasaron nueve meses, desde que armaste la carpeta, por primera vez, a mayo, todo un proceso, medio gestacional, de parto, digamos, bueno, y llegaste allá, llegamos unos días antes, para estar tranquilos, podrían ser a las 10 de la mañana, claro, el 23 de mayo, así, en ese horario, así que llegamos dos días antes, y por suerte, allá, a partir de esta nota, de estos argentinos, muchos argentinos, fueron a adoptar, y nos encontramos, con otra pareja, de argentinos, que fueron a, a Ucrania, y pasamos dos días con ellos, que la verdad, fue un, este, porque te sentís tan solo, en un lugar tan diferente, el idioma, este, y en un momento, muy particular de la vida, que decís, además, nosotros fuimos, y, y no sabíamos que iba a pasar, es un, un misterio, este, si vamos a adoptar, o no, tenés, puede ser, hasta tres citas, en el, este, en el ministerio, puede ser la primera, en la primera, puedes encontrar a, a tu hijo, o no, o en la segunda, hasta tenés tres, este, chances, claro, nosotros no sabíamos, que iba a pasar, viste, y, tampoco tenían preferencia, de edad, de sexo, sabíamos que iba a ser más, este, más grande, que no iba a ser un bebé, porque a partir de los cinco años, es en Ucrania, este, y sabíamos que, que iba a ser más grande, eh, también por un tema de salud, nosotros queríamos, este, que sea más grande, está bien, porque fue, bueno, una elección nuestra, sí, sí, y, y, hasta que pasamos ese día, bueno, estuvimos con estos, este, amigos, que la verdad que, que fue un sostén muy grande, porque, estábamos muy, estaban en la previa, estaban en la previa, en esa ansiedad, de conocer a, a tu hijo, y, bueno, y, 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 ahí en la cita, bueno, apareció ella, y, la primera que, que viste, la primera personita que viste, sí, y, sí, fuimos hasta, hasta Mariupol, que es donde ella estaba, que queda a, a 900 kilómetros de, de Kiev, es un lugar, tremendo, porque están en guerra, ahí, con Rusia, entonces, y se escuchaban bombas, cuando estábamos, este, nosotros decíamos, qué es eso, qué es eso, y la gente vive como normal, porque, si no, uno no puede vivir, y, bueno, este, la conocimos a, a ella, y, y, aquí estamos, ¿no? Ahora, yo sé algunos detalles, porque gracias a Claudio, cuando me entrevistamos, nos contó en el auto, tuvimos un rato hablando, antes de, de, de despedirnos, ella no hablaba, no, español, no, nada, ruso, nosotros, antes, ustedes tampoco, sabían ruso, antes de, de viajar, este, nos pusimos a estudiar, este, desde que empezamos a hacer la carpeta, estuvimos como, seis meses estudiando, este, ucraniano, que no es lo mismo que ruso, entonces, bueno, es, es dificilísimo igual el ucraniano, igual que el ruso, aprendimos algunas cosas, no tienen muchas vocales, es dificilísimo, es, es totalmente algo, que yo decía, Dios mío, no entiendo nada, viste como, pero Vika ahora habla castellano, pero, está segura, me podés poner Leo el último, hola mamá, acá te queremos dejar un mensaje, todos los que vivimos con vos, yo, eh, eh, quiero decirte que te amo, con, con toda mi alma, que, lo que hicimos, en Ucrania, lo siento cada vez más fabuloso, y extraordinario, y que vivir con vos, y con la cholita, y con el cholo, es lo mejor que me pasó en la vida, te amo mucho mamá, y ahora, un beso de Cooper, ahí va el beso de Cooper, te amamos, te amamos, eso que se escucha al final, que parece que alguien agarrara un papel, y que se yo, son, eh, eh, los besos, que me está dando Cooper, en la mano, que yo me puse queso, que yo me puse queso, y le puse el micrófono al lado, para que sean, como besos que le manda Cooper a ella, bueno, si se entiende, es buenísimo, gracias Claudia, lindo mensaje, qué creativo, claro, hermoso, muy bien, no y además, hoy cuando, todo el día están, ay sí, no sé qué están cuchicheando, era porque me habían dejado un mensaje, era por eso, y te voy a escuchar, ¿verdad? Ah, entonces le mando besos enormes, sí, hermoso, hermoso el mensaje, mi amor, me encanta, te amo, te amo mucho, qué lindo, qué lindo, caíste en el paraíso, este país es el paraíso, ¿no? Y en la familia, en una familia ideal, ideal, ¿Cuper ya estaba antes de Vica o? Sí, a Cooper lo encontramos en Córdoba, estábamos haciendo Toc Toc, en Villa Carlos Paz, que andabas con Lía Yelina, y con todo el grupete ese, que andaban de, ¿Qué era? Claro, no, pero ahí estábamos haciendo temporada de verano, cuando te ganaste el Carlos, claro, y estuvimos tres meses allá, y un día, apareció un 31 de diciembre, Cooper, era así, chiquitito, ahora estaba, era así, tenía tres meses, y bueno, se escapaba, tipo cordobés, claro, se escapaba, a la noche volvía, se iba un día, desapareció por dos semanas, o tres semanas, y ya está, y un día apareció, de repente apareció, hasta que habíamos contratado, ya terminaba la temporada, y habíamos contratado un remis, para volver con él en remis, y dijimos, no te vayas a ir, Cooper, porque hacemos con el remis, así que lo encerramos en un cuartito, para que no se fuera, cuando nos íbamos a hacer función, ¿cómo contratar todo en ese momento? sí, había preparado todo, y se volvieron con Cooper, mirá vos, volvimos, con el remisero, Claudio, con Cooper adelante, la esposa remisero, que quiere viajar a Buenos Aires, el pajarito, en el medio, y yo, el pajarito, sí, nuestro rinconcito, tenemos un pajarito, ah, bien, escúchame, qué viaje, porque son como 800 kilómetros, sí, no es de oro más, pero Cooper, fue algo que, fue muy útil, con Vika, sí, fue una conexión, ella se aflojó, acá, en Argentina, nuestro perro es un mago, él es, este, fue su hermano, su conexión, este, la verdad, tienen un amor especial, ellos dos, sí, dice que la simbiosis entre él, entre ella, y él es terrible, sí, maravilloso, mirá vos, y cómo fue la entrada del colegio, de Vika, acá, llegamos, y ya tenían ubicado algún colegio, y no, no, nosotros decíamos, ay, qué difícil va a ser, este, porque para ustedes también era un aprendizaje, muy sobre la marcha, porque había toda una época que no la vivieron, todo, así que tenían que saltearse tapas, sí, porque, bueno, ella tenía 10 años, claro, y nosotros, yo, por lo menos yo me hacía un problema con él, pensaba el idioma, claro, otro país, y la verdad, que fue todo tan simple, que es, la verdad que es mágico, porque realmente llegamos a la Argentina, nos pasaron el dato de un profesor de español, que enseñaba a partir de juegos, y empezó a aprender español, y aparte, nos pasaron, también un amigo nos ayudó a conseguir el colegio, y está yendo al colegio, a cinco cuadras de casa, que es un colegio del Estado, que es maravilloso, que es en La Prida, y la recibieron hermoso, tuvo clases al principio de apoyo, ¿y los compañeros bien? los compañeros re bien, son como, chicas, chicos, son pocos chicos en cada aula, así que fue como muy importante eso, que se pudiera incorporar, está con los chicos, porque son crueles los chicos, no, con ella la verdad, y a veces chocan, la verdad, la recibieron re bien, este año fue abanderada, fue escolta, y ahora va a ser de nuevo escolta en este acto, así que, bueno, felicitaciones a Vika, tiene una cabeza increíble, aprendió español, ya a los tres meses hablaba, la verdad que la vida, a mí me sorprendió, digamos que tu vida hizo esto, sí, una luz, ella es, es una lucecita, que te enseña todo el tiempo todo, tiene para mí, yo la admiro, porque, me parece, una nena valiente, este, que tiene un mundo maravilloso, dibuja hermoso, bueno, ¿qué voy a decir yo? No, bueno, mamá, obvio, realmente es algo que, tiene una bondad infinita, la verdad, sí, muchos te dicen, y claro, pero se fue a adoptar afuera, y acá no adoptó ninguno, viendo tantos chicos, que necesitan, nosotros acá también nos inscribimos, pero es muy difícil, la verdad que, bueno, nosotros nos inscribimos en el 2015, y la verdad que no, no pasó nada, este, eso tendría que haber, nosotros nos hubiéramos quedado acá, no tener que haber, y por suerte lo pudimos hacer, este, en ese momento, pudimos hacerlo, yo no sé si en este momento del país, lo podríamos haber hecho, fuimos en el momento, me parece, por eso hablábamos un poco del hilo rojo, ¿crees en eso, Malena, que hay como un, una unión entre los seres humanos, que de alguna forma, se unen, lo puedo creer, este, a partir de mi hija, este, antes por ahí no lo creía, pero, ahora sí creo que hay, que hay algo que, también nos conectó con ella, claro, claro, porque es, como el nacimiento, es un segundo, en ese segundo aparece, como el ser humano, digamos, que es único y irrepetible, y ustedes, los tres, también en ese momento, hacen un vínculo, que es único y irrepetible, porque podría haber sido, otra nena, otro nene, ella podría haberse encontrado, con otros padres, y ella nos eligió, porque allá los nenes, tienen que elegir, ah, mirá eso, que importante, estos van a ser, si no, ella tiene que decir el sí, eso es, eso es un detalle importante, porque previo a ustedes, rechazaron dos familias, o más, rechazó, ella nos dijo, no sé cuántas, pero rechazó, sí, y, y la verdad que, hay que rechazar, no, este, y bueno, sí, sí, porque era, también un cambio de situación, para ella, y a lo mejor, si no le llegaba al corazón, prefería quedarse, en lo que ella conocía, bueno o malo, pero estaba en otra situación, y no, experimentar quizás, o convivir con personas, que no le llegaban al corazón, que no, claro, que no, claro, claro, algo nos vio, exacto, por eso, para mí, fue como el vínculo, como que nace, como en un nacimiento, y es cierto, que cuando estabas por ahí, esperando a, a Victoria, fuiste a un monasterio, y tuviste que combinar mate, que no se maté con un ángel, es maravilloso, hace poco nos volvimos a contactar con él, porque, pero contale un poco a la gente, que por ello, nosotros lo leímos, pero ellos, bueno, no lo saben, Victoria, en un momento, nos tocó, porque estuvimos tres meses y medio, allá, nosotros fuimos por un mes y medio, y se extendió mucho, sí, sí, por razones burocráticas, sí, por cosas burocráticas, que pasaban, que no llegaba, este, el juicio ya había pasado, pero, este, se fue alargando mucho todo, y llegaron las vacaciones, de los chicos allá, entonces, en las vacaciones, se iban a un lugar que es precioso, en, que hay como una montaña, y hay un lago, y nosotros fuimos, este, seguimos, allá, que amor, que nació ahí, y la verdad, que es un lugar precioso, que fuimos a una cabañita, en medio del bosque, viste, de Mariupol, que era una cosa oscura, nos fuimos, este, por suerte, unos días, a este otro lugar, y, bueno, había un monasterio, muy lindo, y que paseamos por ahí, y un día, con Claudio, estábamos ahí, subiendo todo, por el monasterio, así, y, de repente, tenés que usar pañuelo, la cabeza, cubriéndote, cubriéndote, hacía tanto calor, que yo me lo saqué, no había nadie, estábamos los dos solos, arriba, viene un monje, y nos reta, me reta, y Claudio dice, le habla en inglés, sorry, no sé qué, lo digo, sorry, no sé inglés, sorry, sorry, entonces, dice, este, este hombre, dice, ah, ustedes son, saben inglés, no sé qué, de Argentina, Argentina, y yo justo tenía, estábamos tomando mate, ah, toma mate, bueno, todo en inglés, no sé, entonces, vengan, nos hace bajar, entramos por el monasterio, todo bajando, 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 hasta que se les esperen acá, esperamos, ¿qué pasa acá? de repente llega un monje, este monje, era fanático, Polietz, fanático del mate, mirá vos, que compraba la yerba, pajarito, y otra yerba, de la esquina de las flores, no, encima, bueno, bueno, estuvimos tomando mate, este, con él, este, una hora y media, charlando, como podíamos en inglés, este, y como podíamos, comunicándonos, y nos invitó, a los dos días, a pasear, que nos iba a hacer con una visita guiada, por todo el monasterio, y también, este, hicimos un video, este, un, este, un tutorial de cómo tomó un mate, un ucraniano, un monje ucraniano, y el chocho, siendo él, este, 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 el tutorial, hablando un poco en ruso, un poco en, en inglés, este, y bueno, nos hizo todo el recorrido, uno mostró otras, este, otros monasterios, y nos habló, y la verdad que, es, este, maravilloso, y ahora, Silvia Dota, que es la esposa de Fito Janelli, sí, nos hizo un mate, nosotros le pedimos un mate, y ella nos regaló, el mate, que ella hace fileteado, y lo tenemos ahí para, hace poco, lo buscamos, y no nos contestaba, y hace poco apareció por Instagram, mirá, mírmelo al monje, y que, este, sigue ahí, así que, ahora le mandamos, le vamos a mandar el mate, el mate, hermoso, que nos hizo Silvia, una experiencia, y además, descomprimió un poco, la ansiedad que tenían ustedes, de terminar el tramo, sí, nos hizo, nos hizo muy bien, comunicarnos, porque allá, la sociedad es muy, es muy fría, muy dura, y ella la verdad, que tuvo un amor, hacia nosotros, nos, este, una imagen ahí, del monasterio, que justo, Vika Cumpleyos, el 30 de julio, y la imagen, del monasterio, también se celebra, el 30 de julio, y nos regaló, una, la imagen de ahí, y nos hizo la bendición, y te digo que, yo no creo, pero, creo ahora, realmente, las cosas que, los buenos que se están, se fue aislando, otra vez lo que hablábamos recién, todos los acontecimientos, bueno, Malena Figo, me parece que nos queda un minuto, no, no puedo creer, no puedo creer, no puedo creer, Dios mío, bueno, pero entonces, cada vez que escucho tu historia, la escuché con Peto, con Peto Homenaje, que fue muy lindo, el programa, se cruzaron en auto, creo que, sí, con Claudio, con Claudio, lo escuché con Claudio, y ahora lo escucho con vos, la verdad, cada vez que lo escucho, me emociona, gracias por venir a contarlo, gracias a ustedes, por el amor, ¿dónde está, dónde la podemos ir a ver, Marietta? Bueno, tenemos que ir al Teatro Moscú, que queda, Moscú Teatro Escuela es, entonces, se vayan a ir hasta Moscú, no, no, viste como también cierra otra vez, todo, bueno, en Camargo hay 506, exactamente, es divino, porque es una puertita chiquita, vos entras ahí, como, a ver qué, ¿qué es esto? ¿qué es esto? y te sorprende todo, te sorprende la obra, que es buenísima, no hablamos nada de la obra, que, por lo menos que nos dé, una palabrita del, ¿qué es el catupiry? La catupiry, es una planta, ajá, que la naturaleza se venga y está creciendo y agarra a la gente, y se transforma, qué metáfora esa, porque ahí en el río en mí, que está hecho, dirigido, y la dramaturgia es Francisco Luzberman, que me encanta, me encanta, me encanta Francisco Luzberman, es un talento, estás con mami, Elena Petraglia, con el marido, Claudia Pasano, con Mercedes de Ocampo, y bueno, y acá la señora Malena Figo, hacen una obra espectacular, gracias, muy poética, muy metabórica, donde está jugando mucho, la idea de, salve ser quien pueda, y los afectos, qué pasa con esos afectos, si se recomponen o no, y Malena, tiene un personaje, tiene el personaje de Malena, es como que ve más allá, y hace un gesto ahí, que queda muy grabado, en los espectadores, sí, sí, pero tiene que ir a verla, bueno, Moscú, Teatro Moscú, ¿dónde? Camargo, 506, los sábados, 22, 30, y domingos, los domingos, 17 horas, y bueno, y otros proyectos, que hay algunos que estamos en la cocina, que nos podemos contar, y otros que nos vamos a producir, en febrero, y qué sé yo, bueno, Malena, muchas gracias por venir, me abracias a ustedes, espero que lo hayas pasado bien, te emocionaste, sí, la verdad que me dieron con todo, tenés una familia súper creativa, ascendente y descendente, y agradecemos a Elena Petraglia, a Claudio, a Diego Gentile, a Mica, y también a Cúpula, a Vica, un beso grande para todos, que tengan un buen fin de semana, gracias por los mensajes que me mandaron, chicos, gracias, que se cumplan todos los proyectos, gracias, y nos vamos con quien, con Jorge Drexler, un médico, que sabemos que te gusta, porque todo se transforma, que hermoso, gracias, chao, chao, gracias, por venir, todo se transforma, el vino que pagué yo, con aquel euro italiano, que había estado en un vagón, antes de estar en mi mano, y antes de eso en Torino, y antes de estar en mi mano, que te parece, un usuario, o transporte.